Desde el espacio vino alguien muy especial, en su cohete y paró en un planeta especial. Él era un chico de dos colores y cuerpos, conocía a un chico llamado Tiago y conocía a otro llamado Lucas. Se volvieron los tres mejores amigos, él siempre sabe contar muy buenos chistes, siempre nos hizo reír. Él tuvo muchas mejoras, es el imparable, puede vencer cualquier cosa. Nunca le tiene miedo a nada porque él siempre gana, ha vencido toda clase de monstruos. Él siempre ganará, siempre aplasta a la gente, él está muy feliz y siempre confiado, mientras mira las tumbas de sus exes. Él siempre ganará, gracias a sus amigos mientras lo ayudan.